Ya es hora que con esa ley de la democracia y con el aporte de todos, importante el de TELAM, empecemos a desconstruir ese discurso que algunos pretendieron hegemónico y por el cual algunos no solo ponían y sacaban gobiernos a su antojo, sino que también pretendían que los argentinos leyéramos, pensáramos y creyéramos lo que ellos querían. Quiero decir que la Presidenta de la Nación me ha dado la tarea de llevar la información de TELAM hasta el último de los medios locales para que tengan la información que tienen todos los medios al mismo momento y en el mismo instante, con la misma calidad, con la misma abundancia y con la posibilidad de que reaccionen al mismo tiempo o antes que los grandes medios frente a la noticia. Y quiero que tomen esto de la Presidenta como un homenaje a tantos medios que han trabajado tanto por esta democracia, que han sufrido persecuciones, ninguneos, postergaciones y humillaciones varias a lo largo de muchos años, y que sin embargo, gracias a cada uno de sus dueños, de sus equipos, de sus amigos, de sus compañeros, han sorteado las 7 pruebas de Asterix y han podido llegar a este momento con sus medios funcionando, en el censo y con posibilidades de crecer. Tomen esto como un humilde e importante homenaje de la Presidenta y de todo su gobierno a la enorme tarea que ustedes han hecho para estar hoy aquí con nosotros. Incluir ahora todas las noticias de TELAM en nuestra página va a ser toda una novedad porque no teníamos hasta ahora un portal donde pudiéramos bajar noticias de esta forma. Así que para nosotros es muy bienvenido esto. Ayuda muchísimo porque es como estar en contacto permanente con todo lo que pasa a nivel local, nacional y, por supuesto, internacional, porque TELAM es una agencia muy importante de noticias y genera noticias a cada instante. Y para nosotros eso es importantísimo, ya sea para el medio radial, gráfico o televisivo. Es muy, muy importante. Gracias.